Oh my gosh Este mapa me voy a ponerle Este tipo, este que es Y me voy a poner el que ambos me pongan Esta es la de Mx9 Yaaaay Están campeando, arriba a la casa Ya cambiamos el respawn, ¿estás sabe? Ellos cambiaron el respawn No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Que nos saquen de aquí! ¡Que nos saquen de aquí! ¡Oh, cambió! No te puedo creer que cambió, bro, eh. ¡Cambió eres fácil, man! Bueno, lo voy a coger hasta aquí, hasta aquí, ya. ¡Uy, Dios mío! ¡Que ha tripleto ahí ya! ¡Ah, me maté! ¡Me maté! ¡Estoy esperando que ya tengo la racha entera! ¡Suscríbete! ¡Eh, pero que no tengo vida, eh! ¡No, no tengo vida! ¡Mira! No, no me mates, bro ¿Cómo me mates? No quieren salir de aquí los mariconos, bro No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ir hacia abajo. 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 Vamos a ir. Vamos a ir hacia abajo. Vamos a ir hacia abajo. Vamos a ir hacia abajo. Vamos a ir hacia abajo.